A decir de la directora de Comisión de Pesca de Michoacán, Larisa Méndez Béjar, la carne de pescado debe ser una alternativa alimenticia para los michoacanos, sobre todo para las familias de recursos limitados que puedan adquirir productos de buena calidad a precios accesibles. Para ello, este 2016 se tiene la meta de producción 1.600.000 toneladas de carne de pescado en cuerpos de agua dulce como presas, ríos, borderías, lagunas y granjas acuícolas, en donde se obtiene principalmente tilapia, trucha, arcoíris y bagre. Uno de los proyectos prioritarios para este año es instalar en la presa de Infernillo un sistema de jaulas flotantes para la producción de tilapia, donde se tiene la meta de generar 700.000 toneladas de filete de pescado de la más excelente calidad. A la par se proyecta la captura de 1.600.000 toneladas de productos provenientes del mar. Todo este alimento llegará a las familias michoacanas a través de puntos de distribución que se ubican en distintos municipios de la geografía michoacana. Con estas acciones se busca que todos los hogares de la entidad tengan oportunidad de consumir alimentos frescos, sanos y sabrosos. También se dé el impulso al empleo a más de 6.000 familias que viven de la pesca y la comercialización de estos productos, los cuales ubican alrededor de 30 presas que tiene Michoacán, en 4 lagos más importantes, en torno a los casi 3.000 kilómetros de ríos y arroyos, así como más de 100 granjas acuícolas que existen en Michoacán.